En Tlaxcala se aplicarán más de 300.000 dosis del biológico contra la rabia, al igual número de perros y gatos, como parte de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2016, acciones que realizará la Secretaría de Salud a través de la Coordinación Estatal de Sonosis del 13 al 19 de marzo en los 60 municipios de la entidad, refirió el coordinador estatal Ramón Hernández Pérez. Vacunar a perros y gatos a partir del mes de edad no importa su estado fisiológico, es decir, que si una perra está amamantando a sus cachorros no hay ningún problema, si está en celo menos y bueno, el único impedimento para que no se puedan vacunar estos animales es que estén enfermos, ahí sí tendremos que esperar que el animal clínicamente esté sano y entonces llevarlo a vacunar. Los puestos de vacunación se instalarán en presidencias municipales y de comunidad, centros de salud, plazas públicas, además se reforzarán las acciones de vacunación con brigadas de personal médico, quienes llegarán a las localidades en donde existe mayor concentración de fauna canina y felina. Nosotros tendremos en todo el estado puestos de vacunación, ya la gente identifica perfectamente la ubicación de estos puestos, tendremos el apoyo de muchas instituciones, estaremos operando esta semana nacional con 1.200, 1.300 recursos humanos que estarán aplicando la vacuna antirrábica canina y bueno, ofreciéndola de manera gratuita. Con estas acciones del Programa Prevención y Control de la Rabia, Tlaxcala mantendrá la certificación de área geográfica libre de transmisión de rabia que otorgó la Secretaría de Salud Federal desde el 2011. Propietarios de perros y gatos que se hacen responsables hacia sus mascotas y los llevan a vacunar. Esto ha redundado en que sigamos certificados y aún más ya cinco años consecutivos en primer lugar nacional y bueno, somos punta de lanza para cualquier estrategia que tenga que ver con la prevención y control de la rabia, bueno, nosotros aportamos gran parte de estas estrategias hacia todo el país. La vacuna contra la rabia que se aplicará en la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2016 es gratuita. Para mayor información, marque al 012464643567 de la Coordinación Estatal de Zoonosis. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.